Es que no dejo de pensar en ti Desde que por primera vez te vi Estabas bella y como eres tú Con tu camiseta blanque azul No me parecía posible Que entre tanta gente ahí Pudieses tú fijarte en mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A verte quiero, ¿quién lo dice ya? Cuando me sonreíste sin hablar Fui como si empezara yo a volar Parece inevitable nuestro amor Ya no tenemos miedo ni al dolor Prométeme de nuevo que es cierto, es así Estás buscando solo a mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A verte quiero, ¿quién lo dice ya? Tú jurame que nunca acabará Que no es la primavera que se da Lo que más quiero yo es tenerte aquí Mi vida ahora ya me sabe a ti Júrame que nunca acabará Esperar, que no es la primavera que se va, lo que más quiero yo es tenerte aquí, mi vida ahora ya me sabe a ti. Gracias por ver el video.